El certificado de circulación de patinetes es algo así como la ficha técnica de estos vehículos de movilidad personal, un documento que acredita sus características técnicas como el peso, la potencia, la velocidad, las dimensiones y demás. Ratifica que cumple la normativa nacional e internacional. Solo aquellos patinetes que cuenten con una velocidad máxima inferior a 25 kilómetros hora dispondrán de él, ya que aquellos que la superen tendrán que ser matriculados como ciclomotores. El certificado de circulación para patinetes se consigue de una forma muy sencilla, poniéndote en contacto con el fabricante de tu vehículo o con la tienda que te lo haya vendido. Tan solo bastará con que les facilites tu número de bastidor. Por el momento este documento no es obligatorio, aunque la Dirección General de Tráfico ya estableció en el BOE que acabará siéndolo para poder circular con ellos. En todo caso, desde su anuncio oficial de entrada en vigor, habrá un periodo de transición de dos años para que los fabricantes dispensen a sus clientes toda la documentación pertinente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!